La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. En una sesión de bajos niveles de operación por el feriado en Estados Unidos, ya que hoy fue el día del trabajo, el peso mexicano registró una ligera caída para concluir alrededor de los 21.60 por dólar spot. Como es de costumbre, cuando es festivo en Estados Unidos, sus mercados financieros permanecen cerrados, lo que implica que baja la liquidez en la jornada y la mayoría de los activos registran movimientos débiles en un rango corto. En la sesión de hoy, lo más relevante fueron las nuevas tensiones en la negociación del Brexit, donde el primer ministro Boris Johnson ha asegurado que si no hay un acuerdo antes del 15 de octubre, sucederá lo que llaman un Brexit duro, que significa que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea sin un acuerdo comercial. En México, la tensión se enfoca al paquete económico para el 2021, que la Secretaría de Hacienda enviará mañana al Congreso. Dada la coyuntura actual, desde nuestra perspectiva, el paquete económico requiere énfasis en programas para impulsar la reactivación económica, por lo que existe una alta expectación respecto a lo que contendrá. Sin embargo, por lo que se ha escuchado decir del presidente, de forma reiterada, es que no habrá ajustes o no ajustará sus prioridades e insiste en que sus proyectos actuales serán suficientes para recuperar la senda de crecimiento y desarrollo económico sostenido. En este sentido, todo parece indicar que el paquete será uno inercial, dependiente de las elecciones intermedias para renovar el Congreso y varias gobernaturas, en el que se continuará con la misma idea de destinar mayor gasto a los programas emblema del gobierno, tanto en los programas sociales como de infraestructura. Con ello, prácticamente se puede descartar que contenga un programa específico de recuperación económica. Así, cuatro elementos consideramos concentrarán la atención de los analistas, de los mercados financieros locales y sobre todo las calificadoras de deuda internacional que han estado muy críticas a los planes de finanzas públicas y de ayuda a Pemex. Estos son los criterios económicos donde se basan sus cálculos, ingresos y gasto, los ingresos públicos y estructura del gasto, la aportación que darán a Pemex y los niveles de presupuestados de deuda pública como porcentaje del PIB. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan buena noche.